Evidentemente, el día de ayer, aproximadamente al mediodía, se ha presentado un memorial por un ciudadano tarijeño en el que pide la destitución de los 29 asambleístas por no haber cumplido, por no haber sesionado en un determinado periodo. De todos modos, esta solicitud, este memorial, es ya ingresado acá a la institución y a la fecha está en consideración y en tratamiento de las diferentes áreas, legal y técnica, como corresponde. Y cuando sea pertinente, vamos a dar la respuesta a este ciudadano. Exactamente, es inédito y se ha presentado. Cuando nosotros como institución aceptamos y recibimos la documentación que se nos presente y estamos en la obligación de dar respuesta a la misma, en ese sentido ya se encuentra esta documentación en el área técnica y en el área legal para emitir la respuesta. Así es, una vez que tenemos el informe técnico y el informe legal, ingresas a la plena y nosotros determinamos la respuesta que se va a dar en base a la documentación que respalda la misma. Entonces tengo entendido que ya, considerando que ya ha sido remitida, el próximo miércoles ya vamos a tener una respuesta. Y si es posible, antes.